Oración para comenzar el día con el ánimo arriba y que todo salga bien. Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate y déjate sorprender por el poder de Dios. Amado Dios, hoy estoy agradecida por todo lo que me das en esta vida, por los hermanos que has puesto a mi lado, que me han sostenido en mis peores días y me han dado muchas alegrías. Gracias, Señor, por las situaciones que permites en mi vida y por aquellas que me impides, porque sé con toda seguridad que todo es parte de tu sagrado plan, porque todo lo bueno o malo en mi vida tiene un propósito divino. Dios Todopoderoso, en los momentos difíciles y de caos, dame la fuerza para continuar y las ganas de hacer mucho mejor las cosas. Ayúdame en la exploración y descubrimiento de mi persona. Permite que descubra los talentos que han sido sembrados por ti, que la felicidad me llene y colabore a cumplir totalmente con cada tarea que efectúe. Permite que dé lo mejor de mí en cada paso que dé. Señor, no permitas que la maldad del mundo me hagan perder el sentido de la vida. Señor, no permitas nunca que pierda la sonrisa, que pierda el buen humor, porque tú no quieres verme triste, tú quieres que yo sea feliz y que le sonría la vida. Por eso hoy elevo esta oración ante ti, mi Dios, para que me ayudes a vivir el día con el ánimo en alto y enfrentar con optimismo a la vida, pues a pesar de los problemas, tú eres la roca fuerte en que mi fe se afirma. Hoy y siempre recordaré como dices en Josué 1.9 No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. No permitas que la tristeza derrumbe mi vida y me quite los ánimos de seguir con mis actividades. Es difícil a veces tratar de sonreír a pesar de la adversidad, pero yo sé que tomado de tu mano todo es mucho más fácil. Sé que toda prueba o dificultad que pones en mi vida es para mi mejoría como persona y como hija tuya. Sé tú mi equilibrio, mi fuerza. Ayúdame a recordar que el solo hecho de estar viva es una bendición, pues tu amor me sostiene a donde sea que yo vaya. Ayúdame a salir de toda situación incómoda. Sé que solo tú tienes el poder de romper las cadenas que me atan a sentimientos destructivos. Contigo es mucho más fácil vencer al miedo, al dolor y al sufrimiento. A veces hay situaciones que no podemos controlar y sé bien que tú las conoces todas. Por eso te pido que tengas misericordia de mí y me ayudes a encontrar los medios suficientes para poder solucionar cada una de las preocupaciones que perturban mi vida. Dame el discernimiento para tomar las mejores decisiones. Dame inteligencia para darme cuenta de mis errores y no volver a cometerlos. Dame fortaleza para salir adelante a pesar de la adversidad. Fuerza de voluntad para trabajar de manera ardua y que con los frutos de mi esfuerzo pueda afrontar y resolver todos los problemas financieros. Ilumíname, Señor. Dame paciencia para no desesperarme y sabiduría para administrar mi energía de la mejor manera. No permitas que malgaste el dinero que llegue a mis manos. Ayúdame a priorizar las urgencias, las necesidades de mi hogar y los pagos. Yo sé que tú me escuchas y que conoces mis debilidades. Sabes todo lo que es bueno para mí. Por eso te pido que me sostengas en estos momentos de la vida y me ayudes a hacer las cosas bien. Por favor, manifiesta sobre mi vida y la de mi familia tu divina providencia. Que no nos falte nunca el alimento y el techo. Ayúdame también a mantener la esperanza en ti, aunque a veces todo parezca en contra. Dame fuerzas para salir victoriosa y triunfar. Señor de mi vida, quiero abrirme hoy a tu voluntad, a pisar firme sobre la roca de tu palabra y luchar con valentía esta batalla espiritual que enfrenta mi alma contra todas esas supuestas maravillas que el mundo nos ofrece. Tú, en cambio, me ofreces una puerta para seguir tus pasos. No es una puerta sencilla de atravesar, pues debo dejar que mi alma sea conducida por aquello que tú deseas y no por aquellas pasiones del mundo que nos gobiernan. Ayúdame a no deslumbrarme con las fascinaciones terrenales y abrir puertas que nada tienen que ver con tu amor. Quiero ser leal a tus mandamientos, aunque muchos se aparten de mí por ello. Líbrame del mal espíritu de la pereza que me mantiene estancada en situaciones de vida que no me permiten progresar. Derrama tu misericordia sobre mí y dame el impulso para salir adelante. Ayúdame a levantarme cuando caigo, a corregir mis defectos, a levantarme en victoria y huir de toda la vanidad y deseo de sobresalir que cierran el corazón. Ayúdame, mi Dios, a desterrar esos malos hábitos que me llevan a quedarme haciendo nada y encerrándome en mis propias inseguridades. Tú me has dicho en varias ocasiones que esforzándome es como lograré construir escalones hacia tu reino. Es por ello que te pido que me des fortaleza para no dejarme llevar por la pereza y no sucumbir ante una falsa comodidad. Dame poder y deseo de superarme, de arrancarme de raíz los malos comportamientos. Ven y oriéntame en mi camino, aunque me cueste, aunque libre mil batallas en mi interior y el mundo se me haga pequeño, iré siempre en tu dirección. Hoy tengo la certeza de que todo lo puedo en ti, amado Dios, de que soy una vencedora a tu lado y que me das las fuerzas para poder superar cualquier obstáculo y derrotar lo que me boicotea. Tuya soy, Señor, tuyo soy, confío en ti y en que ahora derramas tu gracia sobre mí para levantar mi ánimo y salir renovada a conquistar mi corazón bajo la bandera de la esperanza y de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos unos segundos. Contempla la presencia de Dios en ti, en todo tu alrededor. Piensa en tu familia e irradiales amor. Siente cómo tu amor llega a cada uno de ellos y verás grandes resultados el día de hoy. Verás cómo con amor puedes atraer todo lo bueno a tu vida. Confía, siente la presencia de Dios, siente cómo actúa Él y pídele todo lo que deseas, pídeselo de corazón. Y si deseas reforzarlo un más, escríbelo debajo en los comentarios. Y al finalizar, si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Para nacer.